¿Qué es flaco? ¿Por qué? ¡Sos! ¡No lo entiendes! ¡Son ni que eran héteros! ¡Ellos eran gays! ¡Yo sé! ¡Yo te amaba! ¡Yo te amaba! ¡Y ese imbécil! ¡Ese imbécil era negro o negro! ¡Soy tu mejor amigo! ¡Y los mejores amigos se dicen unichamente sí! ¡Te dije que no te instalaras TikTok! ¡Escúchame bien, pedazo de Down! ¡A mí solo me gusta la concha, no la pija! ¿Está claro? ¡Sos! ¡Un pete! ¡Ah bueno! ¡Anda repigado, no! ¡A mí nadie me prohíbe las tetas! ¡Ahora serás mi lequito, kawaii! ¡Eso, Tilly! ¡Si Sonic no es el amigo de Tails, ¡Sonic es puta! ¡3, 2, 1, go! ¡Ahora serás mi lequito! ¡Quitos días es que no hay otra vez! ¡Eso es que no hay otra vez! ¡Amen! ¡Eso es que no hay otra vez! ¡T Cavando! ¡Amen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!